En otro tema, presidente, quisiera preguntarle sobre hechos ocurridos el fin de semana. En San Cristóbal de las Casas Chiapas hubo una quema de libros de texto, un grupo de padres de familia que se oponen supuestamente a las imágenes que aparecen en estos libros. Por otro lado, en Aguascalientes salen a marchar también en contra de los libros de texto, en donde también se detectó que hubo militantes y diputados de acción nacional en esta movilización. Y bueno, también se está planteando que haya una marcha nacional aquí en la Ciudad de México, si no entiendo mal también de estos grupos que se oponen a los libros de texto. ¿Su opinión al respecto, presidente? Pues que están en su derecho de manifestarse, somos libres. Nada más que no tienen razón. Quienes se manifiestan pensando que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados. Y no deberían de prestarse a ser manipulados por los dirigentes, empresarios, gerentes, empresarios no, y no, traficantes de influencia sí, gerentes sí, del bloque conservador. Es politiquería, pero pues lo van a seguir haciendo. Porque aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar, para tratar de engañar, porque mucha gente no, no les cree, ya la gente está muy consciente. No les funciona eso. Y sí, lo que demuestran es que tienen prácticas muy retrógradas, retrógradas, son clasistas, racistas. Sale de que un grupo, muy reducido por cierto, incluso con actitudes muy contrarias a nosotros, quemó unos libros. Eso sale, esa es la gran nota. Bueno, por eso el compañero de Milenio me lo pregunta. Pero esto no lo saca Milenio, ni mucho menos Reforma, ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen. Pero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura. ¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo como el chiflón, las guacamayas, la producción de café orgánico, de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que entender las culturas. Pero al principio, es que en el principio se dice son culturas distintas. Pero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no... No tienen esa cultura. Por eso tenemos que seguir adelante. Lo de los libros que me preguntas se van a distribuir en donde no hay amparos. Ya están distribuidos y el lunes próximo es el regreso a clases y aquí vamos a dar a conocer cómo se regresa a clases, vamos a tener aquí enlaces con gobernadoras, con gobernadores y de cómo están los libros en las escuelas y en donde hay un amparo, como el caso de Chihuahua, que la gobernadora interpuso una controversia en la Corte y un ministro conservador, contrario a nosotros, resolvió en una primera instancia que no se entreguen los libros en Chihuahua. Entonces, es la gobernadora y este ministro de la Suprema Corte. Todavía no se termina el proceso, nosotros vamos a respetar, ahí no se van a entregar los libros a las escuelas, vamos a que los padres de familia participen, los maestros, quiero agradecer el apoyo de maestras, de maestros, de sus organizaciones sindicales que están respaldando el que se entreguen los libros de texto de manera gratuita a todos los estudiantes. Es que también estos conservadores piensan que todos viven como ellos, que todos tienen para comprar libros. la mayoría de la gente tiene muchas necesidades económicas y ¿cómo va a comprar los libros? ¿De dónde van a sacar para comprar los libros? Pero es la misma mentalidad de cuando querían imponer la llamada reforma educativa para avanzar en la privatización de la educación con el propósito de que estudiaran los que tuvieran dinero para pagar colegiaturas. Yo no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar colegiatura lo puede hacer, este es su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Entonces, siempre han ambicionado poner al mercado de educación como si fuese una mercancía, siempre han ambicionado poner la salud al mercado como si fuese una mercancía para que se pueda curar si se enferma el que tenga para pagar un médico particular o ir a una clínica privada. Ese es el ideal conservador. Y lo que difundieron por todos lados, un supuesto dicho asiático, no les des pescado, enséñalos a pescar. Si no hay río, si no hay arroyos, no hay lagunas, no hay mares, no hay pescado. o todo, déjalo al mercado, que el Estado, el gobierno no intervenga en nada que tenga que ver con el desarrollo, que incumpla su responsabilidad social. El Estado debe ser policía. para proteger a los de arriba, a las minorías. Es como si un grupo de mafiosos está sentado en una mesa jugando póker y hay dos o tres que están cuidando las espaldas con armas largas. Eso en el imaginario de esta gente es el Estado. Que estén diciendo los guardaespaldas, déjenlos trabajar a los que están ahí. hay también que el Estado les ayude cada vez que hay una institución financiera en quiebra para que los rescate. Ahí sí que entre el Estado, pero que no se use el Estado para ayudar a los pobres, porque eso es populismo, eso es paternalismo. Entonces, esa mentalidad ha prevalecido por mucho tiempo. Ahora ya cada vez pues tiene menos importancia porque la gente está más consciente de que todas estas pseudo-teorías, estos sofismas, estas mentiras, estos mitos los han estado promoviendo para seguir saqueando, robando, para seguir haciendo grandes a las minorías con la riqueza mala vida, aunque se empobrezca el pueblo. Entonces, ya afortunadamente hay un pensamiento distinto. Pero esto de los libros así está, vamos a esperar que van a resolver. Los gobernadores van a o gobernadoras van a tener que explicarle a la gente cómo le van a hacer si no se permiten los libros y esto de las quemas de libros pues cómo no se van a dar estos actos irracionales si el presidente del PAN planteó que había que arrancarle las hojas a los libros. Pues es como el equivalente a destruirlos, arrancarle las hojas y no los han leído. ¿no? es fanatismo conservador y politiquería porque piensan que con eso van a ganarse la simpatía del pueblo. No, 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 así no van a avanzar. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y claro en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios y comparte este video para que llegue a más personas y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. ¡Gracias!